Antes de despedirme hasta mañana Quiero decirte algo que está guardado en mí Y si no te lo digo Se va a quedar muy triste aquí Solo son dos palabras Después me voy Las malas de los cuentos conviven con los cuerpos Y aquí hay un montón, te doy la razón También tengo de amigo a un gato parecido A Lobo Feroz, que es un dormilón Pero una bruja, lo soy yo Pero una bruja, lo soy yo Le aviso yo porque siempre llego antes que vos Le aviso yo porque con mis piernas soy más veloz Le aviso, no temas, quédate vos acá Que el inspector muy pronto va a llegar Le aviso yo porque a ver si se asusta de vos Le aviso yo, hoy te pareces a Lobo Feroz Le aviso, no temas, quédate vos acá Mira allá arriba, si veo todo al revés Cuando a mi lado está él Debo elegir entre verme muy linda O demostrar lo que sé Si veo todo al revés Cuando a mi lado está él Mejor evito mirar su sonrisa Y cumplo con mi deber Miles de pies te vas a encontrar También pueden algunas cantar En el sol y tú verás Que no eres lo único En el sol por el fe En el sol por el fin En el sol